Ha costado años de lucha, dos legislaturas del PP, la ultraderecha, pero sí se ha podido. Se ha podido formar un gobierno con partidos del 15M y con el comunismo. Ya no es que vienen los rojos, es que los rojos ya están aquí. Caen muros históricos y simbólicos. Los indignados a los que se llamó golpistas y los temidos comunistas estarán en el Consejo de Ministros. La España derrotada se ha llevado una victoria. La izquierda, perdedora, esta vez ha ganado. La responsabilidad es tan grande como el hito. PSOE y Unidas Podemos tienen que demostrar que sí se puede gobernar bien desde las izquierdas, que sí se puede gobernar para la clase trabajadora y que sí se puede dialogar con la pluralidad de España. Su éxito será un impulso para toda la izquierda, también europea, frente al fascismo. Si fracasan, tendremos derecha hasta el juicio final. El peor enemigo pueden ser ellos mismos. Tendrán que ser firmes en sus convicciones y flexibles en sus relaciones. No dispararse desde dentro porque bastante les van a torpedear desde fuera. Han pactado obligados por los votantes y su conveniencia, pero les conviene hacerlo bien. Ahora lo que hace falta es que hagan lo posible realidad. Hazte productor. Defiende tu altavoz.